La verdad es que se mantienen las inscripciones que ya es un éxito comparado con el año pasado, ¿no? Como bien dijo Sonia, es el séptimo año que lleva la Trail del Norte. Nosotros empezamos a colaborar hace tres años, este es el tercero, y la evolución ha sido exagerada, la verdad. También siempre entendemos que para que un evento de esta magnitud sea posible, es insustituible la colaboración tanto institucional como del club que está en el municipio, como una empresa privada especialista en estos eventos, ¿no? Y ese trinomio, por decirlo de una manera, ha dado el resultado espectacular. En el primer año que nosotros cogimos la prueba, justo en colaboración con este trinomio, pasamos de 200 participantes a 600, o sea, una barbaridad. Y a los últimos dos años hemos llegado a 850, que es en el número que estamos actualmente. Es un éxito, la verdad, que consideramos bastante importante. Hablamos de deportistas de la isla, que vienen desde otros puntos de la geografía canaria o de fuera. No, vienen de, evidentemente, la gran mayoría es de la isla, también vienen del archipiélago, y se nos está dando el caso ya en estos últimos años que vienen gente de la península, incluso extranjeros. Extranjeros que nos han estado pidiendo información y vienen a correr. Si es verdad que queremos destacar mucho también ayudar fuera a la promoción del municipio y de la isla fuera en el extranjero, que es una de las cosas que también es importante, ¿no? Hablamos de un trinomio, hablamos de los actores, quienes participan incluso del patrocinio, que tiene que haber empresas también, ¿no?, respaldando esta iniciativa. Evidentemente, sin eso sería imposible, imposible hoy en día cualquier evento si no hay esta colaboración que te digo. Primero, institución, tanto municipal como del cabildo, tiene que haber, porque si no, vamos, es imposible. La otra parte importante, esto es un factor humano, ¿no?, que el factor humano no hay nadie mejor que un club del propio municipio que conozca su idiosincrasia, ¿no?, del propio territorio. Y eso para nosotros es vital, nosotros nos venimos a sumar, con lo cual la experiencia de cada parte es importante. Nuestros técnicos de nuestra propia empresa y después, como tú bien dices, patrocinadores privados, que sin eso, vamos, no podemos estar más orgullosos. Hablas del Carucat, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y luego, las empresas que respaldan esta iniciativa. Sí, 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 sí. En relación a la prueba, aspectos técnicos, ¿por qué está considerada como una de las pruebas maturas de montaña? Por el recorrido. Hay muchas pruebas en la isla y en el archipiélago, pero no todos tienen la misma orografía. Y también, gracias a Fernando Ruiz Rivero, que es el director y creador de este evento, es un especialista consumado en el mundo del deporte, y en la montaña, ¿no? Y vamos, no creo que haya una persona en Canarias que conozca más hasta la última piedra, donde está en todos los senderos. Y él se esfuerza día y noche, de hecho ahora mismo está marcando el territorio, lo vuelve a marcar continuamente y busca los territorios maturos. Y eso es un factor muy importante. Bueno, primero que nada, decir que esto es una prueba ya que es consolidada en el municipio de Aruca. Es una, como hemos comentado en alguna que otra ocasión anterior, cuando hemos estado en los medios, es una prueba de las más importantes dentro del calendario atlético. Y eso es un trabajo que se ha ido consiguiendo a lo largo de todos estos años, debido a que cada año la calidad aumenta. Desde los primeros inicios era una carrera donde se trabajaba conjuntamente entre la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Aruca y en su momento lo que es el Club de Atletismo Carucat. Sabemos todos que cada vez es más difícil, es más complicado realizar este tipo de prueba por todo lo que conlleva. Supone un gran y un inmenso esfuerzo. Consciente de eso, el año pasado, si no me equivoco, aquí está Andorfinate para corregirme en ese caso, el Club de Atletismo Carucat, con muy buena idea, tuvo una propuesta que era la de trabajar de manera conjunta con una empresa dedicada a la celebración de estos eventos deportivos, con una empresa con muy buena trayectoria, con muy buenos resultados en las diferentes pruebas. Y gracias a ello, era el impulso que le faltaba a este Club de Atletismo para que esta prueba siguiera consolidada en este municipio. Desde el Ayuntamiento de Aruca, pues intentamos en la medida de lo posible facilitarle a ellos todos los trámites burocráticos que eso conlleva. Nosotros venimos trabajando prácticamente de año a año en esta prueba. Ya desde junio de este año ya comenzamos, ya vimos el propio expediente y justo hasta días antes o semanas antes, pues no se cierra dicho expediente porque conlleva una cantidad de pruebas de muchos organismos, de muchas instituciones. Impresionante. Y desde la Consejería de Deportes ponemos a disposición los técnicos y el personal para que se puedan llevar estos trámites administrativos. Por otro lado, también, por supuesto, facilitamos los permisos que conlleva por parte del Ayuntamiento, como el poder celebrarlo en un espacio público, la infraestructura que tenemos. Y para ello todos están marcados, por supuesto, en un convenio de patrocinio que nosotros le damos una pequeña y una ínfima aportación porque estos son carreras con un alto coste y son, como pueden ver, precios accesibles a todo el mundo. Por lo tanto, evidentemente, gracias a la colaboración de las otras instituciones y de los patrocinadores, ellos pueden sacar este evento adelante. Si no, es prácticamente imposible. Gracias.